Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Voces en Acción. Natalia Odio González les da la bienvenida. Hoy conversaremos sobre un tema que trasciende fronteras. Se trata de la contaminación de los ecosistemas a causa de la presencia de microplásticos. Estas pequeñas piezas de plástico de menos de 5 milímetros de diámetro, según la clasificación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, está causando estragos en los ecosistemas marinos y terrestres de todo el mundo. Los seres humanos también somos vulnerables a ser afectados por estos contaminantes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los resultados con los que se cuentan actualmente para determinar el daño que nos pueden causar se basan en estudios limitados y por esto recomiendan que se continúen haciendo investigaciones sobre la materia. En la Universidad de Costa Rica, un grupo de estudiantes de la Escuela de Biología realizó estudios en especies marinas para determinar la contaminación con microplásticos y los resultados fueron alarmantes. A continuación observaremos un video sobre el estudio realizado. El microplástico en general es aquel producto que se deriva del plástico, pero que se degrada por diferentes métodos, sean primarios o secundarios o directos e indirectos que se conocen, normalmente por la abrasión, por la luz ultravioleta, por los mismos factores mecánicos del oleaje, de estar en el mar. Y cualquiera pensaría, bueno, ¿qué es lo grave de esto? Realmente, ¿cuál es el problema del microplástico? Entonces nosotros nos planteamos esta pregunta y quisimos buscar alguna especie que sirviera como vindicadora. Encontramos un pez, una sardina gallera, que es un pez bastante común, que se usa para consumo humano, que se usa también para carnada. Y bueno, nosotros lo que queríamos era ver el contenido gastrointestinal para poder analizar si realmente este microplástico que estaba en el mar pasaba directamente hacia el tracto digestivo. Y lo que encontramos fue sorprendente. Con una muestra pequeña de 30 individuos pudimos darnos cuenta que no solo todos los peces tenían microplástico, sino que lo tenían en una proporción terriblemente alta. Más de 30 piezas por pez. Para realizar la apertura del pez, para obtener el tracto gastrointestinal, primero lo que hacemos es realizar un corte desde el ano del pez hasta la zona preopericular, a lo largo de todo el abdomen del pez. Y para ya extraerlo del pez en sí, realizamos un corte en el ano del pez, y realizamos otro justo debajo del corazón del pez. Entonces, en realidad, esta parte que venimos haciendo desde la separación del tracto es la de más cuidado, ya que tratamos de conservar toda la materia orgánica que se pueda dentro del tracto, que no se desperdicie lo que posiblemente pueda contener microplásticos. Y en esta parte del proceso, lo que procedemos es abrir el tracto como tal desde la boquilla, que le podríamos llamar, hasta el ano, así como se cortó dentro del pez, y tratamos de hacer los mayores lavados posibles para que igualmente toda la materia caiga dentro del filtro para posteriormente ser digerida por el hidróxido de potasio. Entonces, posteriormente al haber hecho los lavados al filtro, lo que agregamos es hidróxido de potasio, más o menos 25 mililitros, ¿verdad? y esto posteriormente se devuelve para que el cabache degrada la materia orgánica que se encuentra acá y para cuando procedamos de hacer los filtrados, solo obtengamos microplásticos. Esto se deja alrededor de un periodo de unas 24 horas, a veces 48 horas, dependiendo de la cantidad de cabache que le agreguemos, para que la materia orgánica se degrade y solo queden los microplásticos. Aquí tenemos un enfoque al estereoscopio de una sección del tracto gastrointestinal. Como decíamos, es una sección que corresponde a un aproximado del estómago y aquí lo que podemos ver son, por ejemplo, tres piezas, tres partículas de microplástico que se encuentran en el tracto. Nos hemos dado cuenta que incluso muchas de estas partículas se incrustan dentro del tejido y aún desconocemos las consecuencias que puede tener esto. Es una parte del estudio posterior que queremos realizar para poder ver cuáles podrían ser las consecuencias, no solo mecánicas o físicas, sino que también químicas que puede tener esto en el organismo, ya que hay muchísimos productos aditivos, químicos y demás que aparecen en el plástico. Realmente los microplásticos tienen todavía muchísimo que dar a conocer en temas de afectación. Nosotros vamos por esa línea a ver ahora cómo afectan específicamente a estos peces y eventualmente a todo el nivel trófico que se asocia a ellos. A nosotros nos interesa ver, por ejemplo, en pasos posteriores, cómo este microplástico podría estar afectando el tracto digestivo de los peces y eventualmente su fisiología, porque ya se ha demostrado también que las partículas podrían biocumularse, por ejemplo, en el hígado, podrían incluso irse al torrente. Con nuestra investigación nosotros no podemos extrapolar datos, es una muestra pequeña, es un plan piloto, no podemos empezar a alarmar tampoco a la población. Nos interesaba más un tema de vida marina, un tema de ecología, un tema de biomonitoreo, pero sí es importante hacer conciencia porque la causa primaria de esto es la contaminación que hemos hecho nosotros con el mal uso del plástico. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Costa Rica la industria del plástico es la tercera más grande, lo que significa que se desechan 550 toneladas de plástico al día, de las cuales al menos 440 van directo al mar. Y para hablar un poco más sobre los esfuerzos que realizan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica por entender las consecuencias de la contaminación con microplásticos, le damos la bienvenida a la doctora Elena Molina Ureña, docente e investigadora de la Escuela de Biología, quien conversará con el comunicador Héctor Ferlini Salazar sobre este tema. Gracias Natalia, hoy estaremos conversando con la docente Elena Molina Ureña, ella es profesora en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y también investigadora en el CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Es importante que en este proceso que usted ha vivido con sus estudiantes y con la investigación en general, ha habido un hallazgo en relación con lo que hemos llamado microplásticos. Deduzco que el concepto microplástico se refiere a un plástico pequeñito que se aloja en algún lugar y fue descubierto. ¿Cómo se dio esa situación de haber encontrado esos elementos? Correcto, no, más bien muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que todo comenzó por el interés de estos jóvenes estudiantes que a raíz de un proyecto de curso que tenían que presentar, ellos ya venían con una idea porque constantemente está uno, empezando a oír cada vez más de eso. Lo que hicimos fue que a través del sector pesquero nacional, el sector particularmente del semiindustrial de sardina, nos ayudaron brindándonos, digamos, una parte de una muestra proveniente de las capturas comerciales que ellos hacen. Entonces nos dio pie para poder ir probando de qué manera íbamos, no solo es procesar lo que tiene el pez por dentro, sino el pez mismo, identificarlo debidamente, medirlo, pesarlo, tener todos los datos necesarios sobre este organismo que es el anfitrión, digamos, de estas partículas, y luego ya sí hacerles el procesamiento como se debe en el laboratorio. Entonces, para nuestra sorpresa, porque en realidad no sabíamos qué esperar de esas primeras búsquedas y para nuestra sorpresa se analizaron 30 especímenes y los 30, o sea, el 100% de la muestra salió con presencia, algunos con un poquito más de partículas, otros con menos partículas. Básicamente, uno le llama microplástico aquellas partículas que miden menos de 5 milímetros de diámetro y entonces tienen la capacidad de ser llevados por viento, por el oleaje, por a veces hasta la ropa de uno, las cosas que uno anda, la misma basura que se va dispersando. Entonces, cada vez vemos que está presente, acompañándonos a nosotros en todos los lugares, aunque no los podamos ver a simple vista. Esto significa entonces que la gran cantidad de plástico que ya existe, lamentablemente, y que llega al mar, se ha ido erosionando de alguna manera y entonces constituyen estas pequeñas partículas de plástico. Sí, uno pensaba que, por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad de dejar algún recipiente plástico en el patio de la casa, llevando sol, algún basurero que esté expuesto, usted ve que comienza a resquebrajarse con cierta facilidad. Unos plásticos duran más que otros para empezar a resquebrajarse y ya una vez que se van haciendo partículas, ya comienzan a dispersarse en zonas más amplias. Entonces, lamentablemente, la humanidad se está percatando de la seriedad de este problema cuando yo pienso que ya realmente ha sido un problema por muchos años y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Algo parecido a lo que nos empezó a suceder con el cambio climático. En este caso, que se venía diciendo, pero el problema es que se necesita evidencia y datos antes de poder hacer una declaratoria formal de cómo está la situación. Ahorita, yo pienso que la comunidad científica alrededor del mundo precisamente estamos en este proceso de ir buscando datos, ir buscando patrones, diferentes grupos de organismos, diferentes partes, digamos, de la propia naturaleza. Se están haciendo ahora pruebas en la arena, en la sal, en los productos minerales, cosas que salen del suelo, la tierra misma, que se procesa, productos pesqueros, productos animales, terrestres, cualquier organismo que pueda de una u otra forma capturarlos o ingerirlos, imposible. Podríamos suponer entonces que este hallazgo nos indica la posibilidad muy real de que da la cadena alimentaria que hay dentro del mismo mar, una especie o un especímen contamine a otros especímenes dentro del mar. Correcto, porque simplemente lo que va pasando es que al ir funcionando, digamos, la cadena trófica y un, como dice uno, un pez más grande se come uno más pequeño, ese ya se había comido a otro organismo. Comió plástico también. Comió, en algún momento ingirió plástico, muchos de ellos al final están alimentándose, por ejemplo, de organismos que filtran partículas del agua, ahí hay plástico flotando por todas partes, entonces, ese plástico simplemente no va a desaparecer, se va quedando ahí, se va quedando, va pasando al nuevo anfitrión que ingirió a la presa anterior y la pregunta entonces que ya tiene uno es, bueno, una vez que ya está en los tractos digestivos, ¿qué pasa? ¿Qué efectos tiene desde el punto de vista de la constitución química? ¿Qué efectos mecánicos puede tener sobre el organismo? ¿Qué tipo de lesiones podría estar produciendo? ¿Qué desarrollo de condiciones de salud posteriores a lo largo de años de estar consumiendo esos productos? Y uno no se da cuenta, uno no se da cuenta que los está consumiendo por lo pequeños que son, pero ya vienen muchas preguntas porque esa es la parte que todavía cuesta mucho y la verdad a mí me enorgullece mucho que la Universidad de Costa Rica y en realidad hay otras universidades públicas también en el país que hemos ido empezando a tocar el tema, entonces estamos yendo con investigación de punta y en la avanzada que hay países que ni siquiera se han empezado a preocupar por esta situación y ya nosotros vamos adelantando mucho camino. ¿Podríamos decir entonces que también consumimos plástico si comemos pescado o comemos otro tipo de...? Yo diría que casi cualquier producto que uno ingiera, el trabajo sale a raíz de que lo hicimos precisamente, era un curso de zoología de vertebrados y se hizo con peces, pero digamos si usted lo piensa, habría que ver cuando uno come mondongo en un bovino o estás ingiriendo algunas vísceras, qué es lo que está comiendo uno de algunas de las cosas. No es para alarmarse, digamos, el ejercicio que nosotros hicimos es inicialmente con una base puramente científica y pensando en la salud de las comunidades de organismos silvestres. Estamos pensando en eso porque ellos también deben estar sufriendo ciertos tipos de condiciones y anomalías. En diversos videos uno encuentra animales ya grandes, que nosotros les llamamos megafauna marina, porque son desde tortugas hasta delfines, tiburones grandes, y uno encuentra una cantidad impresionante de desechos plásticos dentro del tracto, pero además ya si uno le hace el estudio posiblemente puede verlos que se van metiendo en las paredes intestinales. Muy bien, le agradecemos a la docente Elena Molina-Ureña esta conversación que nos ha permitido no solamente tener un dato sobre la presencia de microplásticos en peces que fueron analizados en la Escuela de Biología, sino también la importancia de que tengamos el compromiso para poder avanzar hacia un planeta realmente sano. Muchísimas gracias a ambos por ponernos al tanto de la necesidad de hacer un cambio en nuestros estilos de vida, esto en pro del bienestar de nuestro planeta. Y con esto llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les recordamos que si quieren conocer más sobre la Agenda de Acción Social, puede visitar nuestra página web, accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Y nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!